MADRE Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche, Madre, mírame en tu, Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe, Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino, Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. La, 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 la... La, 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 la... Madre, una flor, una flor con espinas que espella, Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma, Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, sólo soy, el anhelo y la carne que luchan. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner.